Y ahí veíamos a Eugenio con Alessandra y pues dijimos vamos a aprovechar y entonces le preguntamos a Alessandra Rosaldo que pues era que opinaba porque reveló que durante la grabación de la última temporada del reality de viaje con los dervés que creen que estuvo a punto de tirar la toalla. Aunque gran parte de su vida la han pasado frente a las cámaras de televisión siendo figuras públicas exponerse vulnerables como seres humanos con preocupaciones y miedos no es tan fácil como pareciera y mucho menos cuando su vida está en peligro. Así lo compartió Alessandra Rosaldo en la presentación del reality de viaje con los dervés proyecto que durante su filmación tuvo varios percances, uno de ellos el accidente de carretera que les pudo costar la vida. Sí es muy complicado porque para mí en el momento yo estaba, yo entré, estaba en pánico, un poquito en shock, estaba muy asustada y me sentí sola, me sentí que como, o sea, soy la única loca que está viendo el peligro y aquí todos los demás se están riendo y para mí en esos momentos me vale si hay cámaras, la verdad. O sea, para mí la prioridad es si estamos en peligro me vale cuántas cámaras hay enfrente, no voy a poner a mi hija en peligro y voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, pues bueno, es complicado porque por un lado uno nunca quiere mostrar las partes no tan padres, pero al mismo tiempo no me voy a guardar quién soy ni me voy a contener nada más por salir bonita en las cámaras o porque todo sea chistoso y bonito, no. Restar importancia a la magnitud del momento que vivieron provocó la furia de Alessandra, quien incluso pensó en abandonar el proyecto. Y la verdad es que todos estaban muy, todos estaban muy espantados, lo que pasa es que unos más, otros menos, pero yo por ejemplo estaba muy consciente de que estaban las cámaras filmando y como que lo quise minimizar y por eso fue el problema con ella, porque me dijo, oye, estuvimos a punto de matarnos y no hiciste nada y te pasa haciendo chistes. Y la verdad es que tienes razón, o sea, debía haber parado y haberle dicho al chofer que se detuviera y arreglar la cosa, pero pues... De hecho, después de eso, yo hablé con la producción y les dije, si así va a ser, olvídenlo, yo me regreso en este momento con mi hija porque no hay manera, si vamos a tomar, si nos toma seis horas llegar, que nos tome seis horas llegar, pero a mí, que nos pongan en peligro de esa manera, metiéndose en sentido contrario, para abrirnos paso, para llegar a tiempo, perdón, pero no... Y hablamos con ellos y efectivamente no se repitió, o sea, no volvió a haber una situación así de peligro, porque además no se trata de eso. A ver, yo creo que es parte del show esto. Yo también creo. Yo creo que, o sea, todo eso de que están poniendo en peligro nuestras vidas y demás... Ay, pues tienen que generar algo. A ver, momento, voy a poner en peligro la vida de mi hija, de mi esposa y mía, por un reality show, no, hombre, o sea, perdía haciendo aquí toda la faramaia, y demás, no, se puso en peligro la vida y Eugenio no hizo nada, o sea, es un gancho para que la gente lo vea. Sí, y es lo que les contaba, que justamente se había hecho viral esta escena donde Alessandra, pues está como consternada y reclamándole de cierta forma a Eugenio y a la familia en general en una cena, y José Eduardo, una comida, es que después de que Alessandra está casi llorando y tal, él, bueno, pues salud, así como es el personaje que contrapuntea todo, el más alivianado, el más relajado, el que hace la broma, y ella estaba quedando en este papel de, pues le llamaban de todo, intensa, exagerada. Preocupona, ¿no? Pero pues ella lo narra como una preocupación de familia, pero se está llevando en vivo, ¿no? Pues es el personaje que dejó ver Alessandra desde el capítulo uno de la temporada uno, pero sí, yo me sumo al comentario de Gustavo en cuanto a que sí se ve muy preparado, más por el hecho de que vas en sentido contrario. De entrada, una multota te ponen, segunda, demandas de todos los que venían en sentido correcto, o sea, no creo que se arriesguen a tanto, y más una producción que es a nivel internacional, que sabe el tipo de demandas a las cuales se puede someter, y como por último, que estábamos comentando, es ok, dice Alessandra, no es que yo no me voy a mostrar linda ante las cámaras, porque pues está en riesgo la vida de mi hija, y me parece correcto, pero también creo yo que puede llegar un momento en el que dices, a ver, antes de que salgan, enséñenme las imágenes, editen, aquí no quiero verme así, si se ve así es porque es parte de un personaje también. Ay, qué feo que no crean en el reality. Ay, bueno, es que también, imagínense ustedes, vamos a ver... No van a poner en peligro la vida de las estrellas del reality. Claro, ahora vamos a ver, esta nueva temporada, ¿qué pasó? Nada. Ay, pues qué aburrido, es como los Montaner. No, si no pasa nada, ¿para qué queremos el reality? Tiene que haber algo, tiene que haber desenlace, clímax, problema. Si no, ¿para qué lo queremos? Ahora digo, ya nada más por ser todos los Derbez junto con Alessandra, a mí sí me atrae, o sea, independientemente sea real o sea mentira, creo que la química entre ellos, creo que Eugenio sabe producir buenos momentos, entonces para la gente que les gusta o que estaban pensando en verla, que sí la vean, porque finalmente es un reality 100% Derbez. Oye, Lalo, pero te corrijo, todos los Derbez junto con Alessandra, Alessandra, y es Derbez. Sí, claro. Bueno, sí, por ser esposa, sí, 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 pero lo que no quería era unificar, sino darle su importancia también por fuera, como individuo, que es ella. Como Rosaldo, como Rosaldo, como Rosaldo, como Rosaldo, que es. Dar el respeto a su papá al señor Don Jaime. Ella, incluso Sánchez, ¿no?, me supongo. Rosaldo Sánchez, ¿no? O sea, el papá es Jaime Sánchez Rosaldo. Entonces, el Rosaldo es más el artístico. El Rosaldo es el artístico. Bueno, con su disculpita, pero a Alessandra le quería dar su espacio aparte. Como Sánchez. Por ejemplo, José Eduardo, no es José Eduardo Derbez, es José Eduardo González Hernández, creo.